Y regresamos a nuestro país para hablar del asesinato de Blackier, el empresario que se desplazaba en moto a fines de octubre por la Panamericana y que recibió disparos y que luego le causaron la muerte para robarle su moto. Fue detenido en las últimas horas un adolescente menor de edad. Así es, se detuvieron a este nuevo sospechoso en la ciudad bonaerense de Granbur. Se trata, como decíamos, de un joven de 17 años sospechado de conducir la moto en el ataque. Es el segundo sospechoso arrestado luego de que a mediados de la semana detuvieron a otro joven acusado de ser el tirador que le quitó la vida al empresario agropecuario en la autopista Panamericana Altura Pelar. Una investigación que, dada a conocer, se manejó con bastante desproligidad porque se ha dado como causante de la muerte, como principal acusado a un joven que luego debió ser liberado. Estás hablando de Luciano Jesús González, conocido como Lucianito, que fue liberado en las últimas horas, al igual que su novia, Brisa Villarreal, tras los resultados en las pericias biométricas. Bueno, esperemos que esta vez la detención tenga que ver con responsables del ataque a Black Air. Se espera que el nuevo detenido sea citado a declarar en las próximas horas.